Hola 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 mi gente estamos lavando los jocotitos y trajimos sal porque yo estoy tratando mmm les van a destemplarlos y yo como yo dije ya no van a subir si yo por ojo no lleve ni sal ni nada no porque si hubiera traído sal porque yo se quedó con la ojo la chortajina al mango van a hacer un solo va a ser mango jocotada jocotada no jocomanga jajaja el mango de la manga te vas a agarrar la boca la vida ahorita va a ver siii el sol y el calor este fue el sol miren aquí traemos el manguito mi hijo de Mateo yo pensé que traías mango no se lo echamos o lo hacemos aparte no porque no se veía jajaja ya hemos traído algo no lo podemos machucar por primero no lo he entendido no lo he entendido no lo he entendido echale vos el dibujo aquel es que como le habían tapado le han tapado ya no entendía no lo haces con la ojo como el niño ajajaja no lo puedes ver también eso si me puede abríslo decimos a eso va a tratar la vanera machacarlo el chile el chile y machaca los jucotes pero chile del de como se llama del rojito ese de chibolita ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja mira los gatos como tienen ensalina si mis sandalias si mis sandalias estaban tambien y ponen la filaja de junio pero cuando yo haga esto usted lo va a ver los de las casas de los volados blancos de los sillones le arrancaron si los gatos bueno rojo molesta en el sentido que él pone sus dos malitas así pero como se pone va cuando igual inquietos con un niño si es comparación de hablarles hace falta y llorar llorar llorar? cuando se queda solo ya? cuando me... o no les decía el rojo bien salvas el pal estaba triste 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 cuando se... no es el que lo acaba de adentrar cuando le damos si... menos mal si no es cuando le damos miren este rico quedó si me gusta pero... ay son mucho ácidos ahí quedó mal con la chonguenga eh ya la probaste vos la otra... la pachanga es como... como la chicharra normal la que es? la que es? la marca es que es el pachanga mix y la propia se supone la que está en viral ahorita la chonguenga pero es el mismo producto con chile y... ajá el mismo producto eh osea yo me sentía estafada por la etiqueta que dice y dos por un dólar dos por un dólar dos por un dólar dos por un dólar ¿dólar? un hueco de dólar me dijo pues si como ya es todo mas caro pero según está dos por... tiene que estar a los cuerdos he visto a la tía ya ajá ahí en... en Santa Ana estaba haciendo light vendiendo vio la actividad que funcionaba mmm mmm una policía también iba en una moto y un carro con alguien ebrio huema ay ayer que hizo un accidente allá en el turno albao mmm adentro y en el largo bueno pero no es que había dado con otro carro sino que había dado como el parellón como que... iba quizás con las luces apagadas o no sé un solito se 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 un solito ajá se fueron... ayer se fueron por los túnel por la libertad mhm y a ti si si me deje la casa que nos vamos a regresar por los túnel de vuelta después de temblor no me regresas jajaja y en ese momento vos no reaccionabas así que bien te hubieras venido cabal que ni cuenta me hubieras dado que por ahí venía hasta cuando pasa el primer túnel esa es la verdad me estaba contando allá los seguidores inspectores los de flor de hierba ajá ayer hicieron además un voltecaba ayer hicieron estaba este la van estaba haciendo light la mayoría estaba haciendo light ahora es la mera hora de hacer light y ayer ayer fue un temblor caja y terremoto porque es de 6.8 aquí en el salvador super fuerte super super fuerte super super fuerte desastres naturales no me imagino viera viera las paredes de mi casa como se moví si sí 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 no sí 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 para tirarte aquí le llego a la cocina lo vas a ver en el video rica, rica dice Mateo Mateo voy a andarte aquí mañana, día, noche día, noche día, noche lo ve a donde despierta solito ahora también es usted abrimos el portón y el estaba apagando en lo oscuro, mira vigiándonos en el portón yo dije a la niña, el aro me salió ahí es verdad si va de correr en lo oscuro por toda la casa a mi me asustaba quería despertar a la Nicole también no, le dije la verdad mi hermana está dormida volarle dientes a los ojocotes y te creo ya me comiste el mar disfrutó desde el ayer también estaba, y que se había quedado esperando a mano pueden saber que no llegó para bajar mi mano después a que hora llegó ahí a la 1 supuestamente a la 1.22 que empezó y ya salió de adentro como a la 1.40 la 1.45 y ahí van a dejar hay un 10 hay un 10 hay un 10 hay un 10 pescado que bonito yo también ando pescando pero jocote pescando una mi gripe aquí pescado que me lleve la creciente un canasto busquen y vengan a los canastos si, ahí donde vamos a ver venden canastos a que en noviembre o en octubre empieza el tiempo del corte de los canastos que para cortar pero ya donde vamos a ir también de las canastas que tenemos ahí de las rosadas todos los hay una lluvia muy fuerte el río queda suce y vos te pones en la abril vas a agarrarte de todo allí vos tenés que saber cuál es el el puerto del arroz agarró como un puño así ya veo que me lleve un tefocate para que vas a comer no son tefocates pensando que es este pepezca yo antes no decía pepezca no que tetesca yo decía tetesca igual que eso de las palanqueras son palanqueras de las dos maneras porque si vos buscas de talanqueras ahí dice que es algo hecho con palos y que es algo para pescaya palanqueras y palanqueras no palanqueras yo palanqueras si no nunca había escuchado yo talanqueras le digo yo talanqueras también y al cerco cerco obviamente y el cerco y el cerco es un cerco y el cerco es un cerco mas actualizado el cerco ya tiene árboles y el cerco no tiene árboles la mayoría de cerco no tiene árboles y eso que es entonces muro es un tapial lo del otro lado es un tapial es un tapial es un tapial muy rico está este mango al comadolito con un tajín y 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